Ayer, con el discurso de Donald Trump, luego de su triunfo, parece que salió con un triunfalismo psicológico, y este señor que no se lo puede tocar con nada, porque con él se demuestra a qué altura, ahora voy a ser tan amable, a qué altura anda la descomposición mundial. Desde ayer le vengo hablando que en la historia de la humanidad hay épocas que es el mundo entero que anda mal, y hay países que indican cómo debe andar los demás países, y si los países muy grandes, como es el caso del imperialismo norteamericano, de la concentración del capital, como es Estados Unidos, cometen acto sus líderes, entiéndanse, los presidentes, la presidenta de la Cámara Baja en Estados Unidos, si cometen actitudes no adecuadas, entonces desde ahí uno lo toma como ejemplo y dice, esa sociedad y el mundo anda mal. Y si estudiamos la historia de todos los imperios, vamos a ver que cuando el imperio romano comenzó su decadencia, así cayó la humanidad en el mundo entero, en decadencia. Ahora, ¿qué esperanza se tiene cuando los imperios comienzan a hacer estupidez y a cometer cosas? Que puede venir la esperanza de un nuevo mundo, y de ahí es que se conoce el renacimiento, que fue una época brillante, y en Francia el caso de la Revolución Francesa, que también después de la Revolución Francesa se conocieron nuevo aire. Yo espero que se está produciendo algo en estos momentos, que parece que traen algo bueno, porque las conductas de los que deben servir de ejemplo a todo el universo, están cometiendo estupideces. Observen ustedes lo que pasó ayer, o antes de ayer, con el discurso de Donald Trump, que es una costumbre que cuando el presidente va a tirar un discurso para todo Estados Unidos, le entrega una copia del discurso a la presidenta, eso también sucede en México, a la presidenta de la Cámara, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Y cuando Donald Trump le va a pasar, con todo el protocolo, el discurso, en una carpeta, pasándole el discurso, el presidente tiene que pasar las manos para saludar a la presidenta de la Cámara. Y verán ustedes cómo este señor, cómo este señor que ha dado muestra de que no anda bien mentalmente, que se le ha olvidado que en Estados Unidos los 40 y los 50 y pico presidentes que ha tenido ese país, siempre han tratado de entender que son ejemplos, ejemplos para todos los países casi del universo. Entonces cuando este señor hace esas cosas, ¿qué podemos esperar de países como el nuestro, paisito tirapeo como este país? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Qué mal ejemplo. Entonces, cuando él le pasa, ella le tiende las manos como parte del protocolo y él le da la espalda, que ahí no fue nada sin querer, porque eso todo está casi escrito, de que eso es parte del protocolo que hay que practicar. Ella, en represalia a eso, lo que hace es que él terminando el discurso, le rompa el discurso, que también le devuelve la pelota con bastante velocidad. Pero, ¿cuál es la preocupación mía? Que eso que ustedes ven ahí, se refleja aquí. Por eso las elecciones de ahora, no dejan de ser un reflejo de lo que está pasando allá arriba. Observen ustedes, esta conducta tan inadecuada que se produjo antes de ayer en Estados Unidos, luego del discurso de este señor que no anda bien del juicio. Observen ustedes. Entonces, ustedes ven cómo ella rompe el discurso. Eso es un síntoma de preocupación para el mundo. Eso significa, de que esto está jodido a nivel mundial. Eso que ustedes ven aquí, se refleja en la República Dominicana. Porque no somos otra cosa que una copia de lo que el imperio se está produciendo. El mundo está lleno de esa historia, pero yo espero que sean como en otros, en otras circunstancias, donde luego de ese desastre que se están dando en los imperios, sea porque se acerca una nueva realidad, mejor para la humanidad. Porque esta, está bien desgraciadita. Muy desgraciada. Gracias.